Y a vacilar, a vacilar, a vacilar Al ritmo de los virales del amor De la comuna de Lujaco, compadrito Claro que sí, claro que sí El piquela bonito, compadrito Así, así Arranchiladito, arranchiladito, compadrito El piquela bonito, compadrito A vacilar, a vacilar ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dices? Sé que está lastimado Por ese amor que me mintió Y te sientes defraudado, defraudado Y hoy lloras por ese amor Sé que está desesperado Se nota en tu palpitar Que estabas enamorado, enamorado Y hoy no paras de llorar No te sientas perdido corazón No te sientas perdido corazón No te sientas perdido corazón Corazóncito mío Corazóncito mío Y así, así, así Y para que lo vacilen todos los corazones, compadrito Al estilo juez Al estilo juez el ranchero La comuna de Lubaco Los vidales el amor Y las palmitas bien arriba Sí, 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 sí Sí, sí, sí El piquela bonito, mi guacho Ajá, 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 ajá Pero cómo, cómo, cómo dice, moreno Sé que está lastimado Por ese amor Por ese amor que me mintió Y te sientes defraudado, defraudado Y hoy lloras por ese amor Sé que está desesperado Se nota en tu palpitar Que estabas enamorado, enamorado Y hoy no paras de llorar No te sientas perdido corazón No te sientas perdido corazón No te sientas perdido corazón Corazóncito mío No te sientas perdido corazón No te sientas perdido corazón No te sientas perdido corazón Corazoncito mío Ok, ok Y continuamos con las palmas arriba, arriba Sí, 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 sí Al estilo de vida, desde el amor Claro que sí, claro que sí Soltando, saltando arriba Hey, 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 hey Así, 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 así Y la voltecita, la voltecita, morena Así, así, zumba, primo, a bailar zumba No te sientas perdido corazón No te sientas perdido corazón No te sientas perdido corazón Corazoncito mío No te sientas perdido corazón No te sientas perdido corazón No te sientas perdido corazón Corazoncito mío Y así, 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 así Porque más romántico que nunca Como siempre y para siempre En la comuna de Lubaco Y eres del amor Así, 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 así Y esto se acaba, se acaba Soma, soma 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 Gracias.